La Universidad del Valle le rinde cuentas a la sociedad. Rendición pública de cuentas en la vigencia 2016 a cargo del señor rector de la Universidad del Valle, Edgar Varela Barrios. Universidad del Valle, excelencia académica con compromiso social. La Universidad en la construcción de la paz. Bueno, el año 2016 fue un año muy importante para Colombia. Es el año en que el país logra concretar por vez primera la firma de un acuerdo de paz con las FARC. Y a partir de allí viene todo el tema de lo que hemos denominado posconflicto. Yo creo que es importante relevar el papel que la Universidad del Valle y que las universidades públicas jugamos en el 2016. En el acompañamiento a este proceso, en los temas que tienen que ver con justicia especial de paz. Donde nombramos una persona que participó del tema de configurar la nominación de los magistrados. Acompañamos también parte del proceso de negociación en su recta final. Y creo yo que la cultura de paz que Colombia tiene que construir a partir de lo que ocurrió en el 2016. Tuvo como protagonista muy importante a las universidades públicas y a la Universidad del Valle en particular. La Universidad del Valle ha tenido un liderazgo significativo en este tema. Hemos estado al frente de documentos y de textos que hemos escrito que definen las líneas de orientación y las hojas de ruta del trabajo que la comunidad universitaria está haciendo en relación con este proceso. Y me siento muy satisfecho de que como rector recién nombrado al final, al comienzo del 2016, haya podido encauzar que Univalle se meta a fondo al proceso de paz. Informe académico y de investigación. En lo académico, en el año 2016, tengo la enorme satisfacción de que el Ministerio de Educación nos declaró como la institución educativa de educación superior de excelencia en este año. Como el personaje del año 2016, nos calificó la ministra, porque logramos tener la más alta tasa de acreditación de programas en Colombia, de todas las universidades, no solo la acreditación de alta calidad que ya teníamos, que es la máxima de 10 años, sino la acreditación de varios doctorados, maestrías y programas de pregrado en todo el espectro. Y esta es una línea en la que la Universidad del Valle viene trabajando muy exitosamente. También hemos tenido logros significativos en el desempeño de nuestros estudiantes. Tres de los seis mejores estudiantes de exámenes de CAES o Saber Profesos son estudiantes de nuestra universidad. Cinco de los mejores científicos que fueron reconocidos el año pasado son profesores de nuestra institución. Así que el desempeño académico nuestro es muy bueno. Lo ha venido siendo desde siempre, pero hemos tenido logros más significativos porque hemos hecho esfuerzos muy grandes por mejorar la acreditación de los programas de cada una de las carreras que tiene la universidad. También hubo un ranking latinoamericano muy prestigioso en que la universidad quedó ubicada en el puesto número 48 en toda América Latina, entre más de 2.000 universidades, lo que es una muestra de la calidad que tiene nuestra institución. En los rankings a veces a uno le va bien, a veces le va mal, pero en general a la Universidad del Valle le ha ido bien y ha mejorado ostensiblemente su ubicación en este tipo de estándares. La universidad ha hecho un esfuerzo muy grande por mejorar su sistema de posgrados, por mejorar sus doctorados, por tener nueva oferta de programas académicos y esa es una acción que se concretó, que precisamente tuvo que ver con los logros que nos reconoció el Ministerio de Educación. Hemos trabajado mucha investigación con recursos de regalías. En Colombia ha habido muchos problemas con las regalías de ciencia y tecnología, pero de las regiones que mejor desempeño ha tenido es el Valle del Cauca y el papel de la Universidad del Valle. Es muy importante, el año pasado se ejecutaron ocho proyectos de regalías por alrededor de 68.000 millones en biotecnología, en TICS, en temas de energía, en formación de niños, el programa Ondas para jóvenes investigadores, porque hemos logrado tener una sinergia que en otras regiones no se ha dado entre gobernación del departamento, universidad y sistema de ciencia y tecnología. Nosotros tenemos el mejor bienestar universitario de Colombia. No hay mejor servicio médico universitario que el que tienen nuestros estudiantes, que no lo tiene ninguna otra universidad pública o privada en Colombia. Tenemos un restaurante universitario que funciona con 5.000 almuerzos, de los cuales cerca de 4.000 son para los estudiantes más pobres, altamente subsidiado, con una gran calidad. Y estamos consolidando también el área deportiva, el campus de Univalle. Meléndez tiene 22 hectáreas, es el mejor campus deportivo que tiene cualquier universidad colombiana. Lo hemos mejorado, lo hemos consolidado, hemos aumentado las dotaciones, y no solo dotaciones en infraestructura, sino también en recursos de inversión para apoyar a los grupos estudiantiles, para apoyar incluso el bienestar de los profesores, de los empleados y los trabajadores. El año pasado ganamos los Juegos Deportivos Universitarios, lo cual fue un gran logro que hacía bastante tiempo no se lograba. Y la universidad ha tenido una política de acompañar los esfuerzos de los estamentos, dando recursos, apoyando los grupos universitarios, no solo, repito, en infraestructura, sino también en recurso humano, y en acompañamiento y en participación en eventos del área deportiva, recreacional y cultural. La Universidad del Valle tenía un banco de proyectos y un plan de obras en donde había muchísimas obras registradas, la gente esperaba que se las ejecutara, y llevábamos varios años sin ejecutar. La primera decisión que yo tomé como rector fue ejecutemos lo que está acumulado, y como usted lo dice, hemos estado entregando edificaciones, el edificio de microbiología en la sede de San Fernando, hemos avanzado en la adecuación de ciertos espacios en Ciudad Universitaria, mejoramos accesos, accesos peatonales, temas de deporte, hemos hecho inversiones también en los municipios, en temas que tienen que ver con infraestructura de proyectos, muchos de ellos pequeños, que no podría ahora enumerar, son más de 60, pero por una cifra muy significativa, por encima de 20 mil millones de pesos, que se le están entregando a la comunidad en términos de adecuaciones, de mejoramiento de las aulas, hemos estado interviniendo todo el tema con el programa Aulas a Punto, y el balance en este sentido fue muy satisfactorio y fue así recibido por el Consejo Superior en la sesión en donde hicimos la rendición de cuentas de la inversión del 2016 a comienzos de febrero del 2017. En el año 2016 yo tomé una decisión muy importante en junio y fue erradicar el tráfico de drogas y la presencia de un grupo criminal que llevaba años haciendo uso impone del espacio de la universidad y una zona denominada El Guadual, hicimos una acción sin la intervención de la policía con funcionarios nuestros para erradicar estas áreas y a partir de allí hemos logrado mantener el control de la universidad y erradicar el que la universidad sea un espacio para el expendio de drogas. Eso por supuesto ha significado amenazas contra mí, contra otros directivos, tenemos que tener cautelas y seguridades que uno no quisiera tener, pero hemos recibido el aplauso unánime, el apoyo unánime, no solo de la comunidad universitaria, sino de la sociedad vallecaucana, porque la universidad, sus campos no pueden ser espacios para el tráfico de drogas, para el crimen, para la violencia. Yo también he sido muy enfático en combatir los tropeles y los disturbios de encapuchados en la universidad, tomé acciones incluso de cerramiento de espacios, de porterías para poder tener un mayor control sobre estos temas, aún se presentan de manera esporádica, pero cada día menor y tienen el enorme repudio del grueso de la comunidad que quiere que los campos de la universidad no sean de violencia, de inseguridad, sino campos de paz, y yo creo que ese fue un logro significativo del 2016. Univalle, como todas las universidades públicas, sufre un problema estructural de desfinanciamiento, derivado de la ley 30 de 1992, que nos da más o menos cada año los mismos recursos, pero los costos de la universidad crecen por encima cuatro o cinco puntos anualmente sobre la inflación, de tal manera que toca hacer un ejercicio muy responsable de carácter financiero para mantener equilibradas las finanzas de la universidad, ser muy austero, muy prudentes en los gastos, no ejecutar inversiones y decisiones arriesgadas. Y hoy podemos decir, con las cifras en la mano, que en el 2016 se mantuvo el equilibrio presupuestal, que los ingresos y los egresos se pudieron acompasar y que la universidad pudo, por vez primera en el 2016, tener un año en que no tuvo que pagar deuda, que se pagó durante todos los años anteriores, tampoco endeudarse, una universidad muy prudente, que no se mete en aventuras de endeudamiento, de créditos financieros, porque no somos una empresa, sino una universidad, y creo que podemos mostrar con responsabilidad cifras de cierre fiscal muy positivos, que incluso la propia Contraloría nos ha auditado positivamente. La Universidad del Valle le rinde cuentas a la sociedad. Rendición pública de cuentas de la Universidad del Valle en la vigencia 2016.